Fernanda Islas Boutique de esta venta especial y vamos a estarte platicando acerca del kit de amor, el kit que tiene que ver con abundancia, también por supuesto las peticiones y también algo muy importante, las limpias. Pero antes saludo a Zahara Abdala. ¿Cómo estás Zahara? Buenos días. Buenos días Fer, muy bien, pues ya es jueves y efectivamente mañana ya comienza la venta del buen kit, así que... La venta del buen kit, exactamente. Esté muy pendiente porque vienen precios y cosas maravillosas. La venta del buen kit, ¿y qué es esto de la venta? Vamos a compartir ahorita, mientras tanto, compartimos la transmisión para que ya todo el mundo se pueda empezar a conectar. ¿Qué es lo que viene con esta venta del buen kit? Bueno, pues viene nuestra temporada ya final de cierre de año 2018, dejando atrás unas energías que quedaron bastante fuertes. Recuerdo que fue, o es más bien este el año del perro, donde el perro y el dragón estuvieron un poco cabizbajos y vaya que si usted es perro o dragón o tiene perro o dragón en sus cuatro pilares, seguramente ya lo supo, ya lo sintió. Hoy vamos a estar concentrándonos en lo que viene, ya será para el próximo año 2019. Vamos a hablar mucho acerca de por qué realizar esta limpia, ya hemos visto las 10 razones más importantes para realizarlo, pero también hemos visto que hay muchas otras cosas que podemos hacer a lo largo de este tiempo. Y bueno, empecemos entonces con esta fantástica imagen donde hablamos de la temporada de limpieza de casa o negocio. La temporada de limpieza o de casa o negocio en el año del cerdo es sumamente importante porque va a quitar las energías negativas, las energías que de alguna u otra manera están ahí dando mucha lata, dando, trayendo circunstancias que quizás no sean, no sean las más propicias para nosotros. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque vamos a estar queriendo como eliminar todo esto que nos está estorbando. Ahora, ¿qué habría que hacer cuando nosotros tenemos que hacer una época de limpieza? A ver, Sahara, ¿qué se te ocurre? Ya habíamos hablado, ¿qué son las cosas que va a quitar? Pues va a quitar la mala vibra, la mala energía, todo aquello que nos ha atorado a lo largo del 2018. Pero que además, pensemos un poco en las cosas positivas que nos trae la limpieza de casa. A ver, Sahara, ¿qué se te ocurre que podría ser una cosa positiva que nos traiga la limpieza de casa? Bueno, obviamente nos va a traer buena salud, muy buena salud. Nos va a traer mejores oportunidades en áreas que nos interesan, como por ejemplo el trabajo, nos va a traer armonía en el hogar. Y bueno, si tenemos un negocio, obviamente vamos a ver que nuestras ventas mejoran muchísimo. Fíjate que ahorita que estabas hablando de armonía en el hogar, de pronto se me ocurre pensar en aquellas personas que tienen disgustos o pleitos muy frecuentemente. Usted se ha puesto a recapacitar, ¿tú te has puesto a recapacitar, Sahara, acerca de qué energía se queda cuando uno está peleando constantemente con alguien en su casa? Pues me imagino que se queda toda la energía de ira, de descontento, de enojo, de frustración. Y bueno, también te pasa cuando tienes bastante desarreglada la casa, porque tienes a lo mejor algunos adolescentes que son muy desordenados, o tú también no pasas mucho tiempo en la casa y la casa está cerrada constantemente. Bueno, todas estas energías estancan, estancan la buena vibra y las situaciones positivas a lo largo de tus espacios. Las esquinas también es algo muy importante, Sahara. Tú has tenido experiencias intensas cuando se sahuma, cuando se hacen las limpias con relación a las esquinas. Cuéntanos, ¿qué puede pasar cuando andas con tu sahumerio ahí recorriendo la casa? Ah, eso es algo muy simpático, porque en las esquinas es donde efectivamente se acumula la energía y no falta la esquina donde pases y de repente se prende como si le hubieran echado gasolina. Y bueno, pues en ese momento hay que taparlo con un trapito y no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal el susto que te mete? Así es, y bueno, de esto y más vamos a estar platicando justamente hoy, pero ¿qué te parece si ya nos vamos directamente con lo que son las predicciones? Ah, no, 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 espérame, antes de las predicciones, me está faltando, me está faltando algo súper importante. Y es que hoy tenemos un hashtag, el hashtag del día de hoy es yo soy muy... A ver, Sahara, hashtag yo soy muy... Yo soy muy rara. Sí, bueno, eso sí, ya lo sabíamos, pero dime algo que nos sorprende, algo que la gente no sepa de ti. Ahí eres muchas cosas, Sahara. Bueno, lo voy a contestar yo, hashtag yo soy muy sensible. Sí, la gente piensa que uno es como de piedra, pero no, uno también tiene su corazoncito. Y bueno, veamos cuál es el regalo del día de hoy para llevártelo con este fantástico hashtag que tenemos. Y bueno, dentro de lo que es el regalo, ¿qué te parece si el día de hoy damos precisamente como regalo uno de estos kits? Hace rato que estuve allá con la morrilla, pues regalábamos uno de estos kits de limpieza de casa o negocio. Y este va a ser nuestro regalo el día de hoy, este fantástico regalo que te puedes llevar simple y sencillamente participando con nosotros con este fabuloso hashtag. El hashtag que tenemos el día de hoy es yo soy muy. Recuerden que este kit está evaluado en cuánto, Sahara? Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. 6.99, Sahara. Es cierto, 6.99. Es lo que te puedes llevar de regalo el día de hoy, pero pues claro, tú estabas pensando en que este kit va a estar también de oferta el próximo día de mañana y pasado con el 25% de descuento. Entonces, tal vez por eso no te había caído el 20 de que el precio real es de 699. Entonces, 699 menos el 25% pues es un súper agasajo para todos aquellos que tengan la oportunidad de hacer la limpia de casa o negocio 2019. Y recuerda que esto es para prepararnos, para prepararnos justamente antes de lo que es la llegada del 2019. Y entonces nos vamos con este fantástico hashtag. Yo soy muy y vamos precisamente con la gente que ya se está conectando. Me decían hace unos días y ayer también que por qué no estábamos transmitiendo en vivo. Si estamos transmitiendo en vivo, lo que pasa es que no es lo mismo pararte frente a la cámara cuando tienes un chorro de cositas que preparar para la transmisión. A veces no nos damos abasto. Y esta es una temporada muy, muy intensa para nosotros de trabajo. Entonces, les pido que nos tengan un poco de paciencia. Pero vamos a saludar a las primeras personas que se conectaron aquí con nosotros. Saludos a Lucero. Saludos también a Seguirret, a Eva, a Eve más bien. Ah, Wendy también está por aquí. Shomara, Dinora. Está también Karen. Karinta, Karinta, Salito. Ay, mira, Salo, Salito Chan. Un saludo y un abrazo desde aquí. También, ojalá te estés divirtiendo. Bueno, sabemos que te diviertes a esta hora. No sabes que tanto se divierte que pone la transmisión. También por aquí a Tocha Avilés, a Erika, a Verónica, también a Amalia Salazar, Juan, Juana Garnica, Victoria, Irene, Patricia, Dulce, Suemi. También está Lady por aquí, Elsie, Elizabeth, Lupita, Landy, Viridiana, Lili. Está también por aquí la flaquita, Cindy, Lilian, Marta. Mira, Marta, ya te andábamos poniendo falta. Bueno, ellos y muchos más están conectados en este momento con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos con predicciones. Vamos a iniciar precisamente con la primera persona que puso el hashtag el día de hoy. ¿Y cómo nos tardamos? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la primera persona. Dice hashtag. Yo soy muy enojona. Soy del 26 de septiembre de 1990. 1990 en lo laboral y lo económico. Bueno, para ti que eres muy enojona y que además eres muy sincera porque lo estás reconociendo. Pues vemos aquí marcado que las cartas nos hablan acerca de ciertas situaciones que has estado pasando que te sacan de tus casillas. Y además, déjame decirte que además de que eres muy enojona, en este momento también hay como que la facilidad, la tendencia a hacer las cosas de forma precipitada. Deberás de tener mucho cuidado al momento de hablar con algunas personas acerca de temas importantes, como podría ser tu trabajo, porque pues las mismas podrían llevarte a una situación que no sea exactamente lo que tú tienes contemplado. Vamos a hacer girar la rueda y dice por aquí. Yo soy muy celostina. Como de acuerdo de ese programa, celostina y se ponía verde y se le rompía la... ¿Nunca lo viste en la hora pico? No, había una chica que era muy celosa y entonces era como una especie de Hulk, pero en mujer. Y claro, eso es como que a algunas personas les pasa. Algunas, sí, conozco a varias. Dice, soy del 8 de agosto del 80 en lo laboral. Bendiciones, bendiciones también para ti y veamos tu situación de tipo laboral marca una tendencia muy positiva a querer hacer las cosas en este momento a tu modo, lo cual no necesariamente está mal. Pero recuerda que si estás trabajando básicamente en equipo, esto podría resultar un poco incómodo para gente que esté rodeándote o gente que esté también queriendo hacer las cosas a su forma. Trata de priorizar en este momento el diálogo para que no haya susceptibilidades ni sentimientos encontrados ahí de otras personas que tal vez quieran hacer lo mismo. Continuamos y dice por aquí. Yo soy muy pocabilis. Bueno, ella es la misma. Ya te volvió a tocar, te acabo de leer. Dice aquí. Yo soy muy buena onda del 17. Ay, Chihuahua. Oye, Chih Mercuño está jugando conmigo. No es del 17, es del 19 de mayo de 1967. El 19 de mayo de 1967 dice una predicción en lo laboral. Tranquila, las cosas están tomando su tiempo y sobre todo si estás trabajando en alguna dependencia pública, que creo que es el caso, llevarán pues cierta inconsistencia, cierta intranquilidad. Hay movimientos drásticos, pero al mismo tiempo hay gente que no quiere dejarte pasar por la buena. Y esto puede convertirse en una situación que te haga pues vibrar de una forma distinta a la que estás acostumbrada. Sin embargo, sin embargo, podrías tener podrías tener soluciones en breve, soluciones en breve. Vamos a quitar el hashtag para que yo me vea. Puedes tener soluciones en breve. Estas soluciones están relacionadas más que nada con gente que de verdad te apoya, de verdad te quiere y va a abrirte los caminos. Así que toma las cosas con un respiro, con más tranquilidad y con más calma. Vamos a seguir por aquí. Y dice yo soy muy flemática. Soy del 15 de mayo de 1972. Dice urge, tuvo tremendo altercado. Uf, gracias Fer. Bueno, pues vamos a ver esta persona que tuvo tremendo. O sea, no cualquier altercado. Tremendo altercado, dice aquí. Y veamos, las cartas en este momento hablan acerca de situaciones que te tienen furiosa o furioso porque ya estás conteniendo demasiado desde hace tiempo. Y ahora sí estás como un poco explosivo, un poco de mírame y no me toques. Y esto puede llevar a que las cosas se salgan de control en cierto momento. Así que trata, trata en la medida de lo posible de actuar con ecuanimidad, con tranquilidad. Verás que las cosas vuelven a estar en su mejor momento, vuelven a estar en una situación más tranquila. Ahora, si tú eres la pareja de ese que tuvo el altercado tremendo, bueno, pues dale un tratamiento de flores de back para estrés, para carácter tiránico, para personas que no se autocontrolan. Y llévate las cosas con mayor calma. Bueno, pues ahí está. ¿Y qué te parece si recordamos lo que tenemos de regalo el día de hoy? Bueno, pues de regalo te voy a estar dando nada más y nada menos que un fabuloso kit de limpia. ¿Cuándo vamos a usar este kit de limpia? Ahí dice perfectamente del 15 al 31 se abre la temporada de limpieza de casa o negocio. Esta temporada de limpieza de casa o negocio es súper importante y por eso estamos regalándote un kit el día de hoy participando con este hashtag que está súper fácil. Hashtag yo soy muy, 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 muy oscuro, muy, muy, este, muy en, en, nos quedamos en penumbra ahorita. Bueno, pues ahí está. Hashtag yo soy muy. Y pues de esta manera te puedes llevar este fantástico regalo. Participa. La invitación es para que todos, absolutamente todos, vengan y pongan su hashtag. Ahora, vamos a platicar acerca de los horóscopos que tenemos el día de hoy para ti. Dentro de los horóscopos hay una serie de cambios que son súper, súper motivantes. Algunos, algunos no andan del todo bien, otros no andan del todo mal. Así que toma precauciones porque lo que viene a continuación está intenso. Iniciamos, Sahara. ¿Estás lista? Lista. Vámonos directamente entonces con Aries. El tránsito lunar te ayuda a compensar cualquier desequilibrio que surge en tus emociones. Se prestan algunos malos entendidos con terceras personas. Y si lo que estás tratando de aclarar no es relevante, tu interlocutor insiste en algo errado, sonríe y no pierdas el tiempo tratando de convencerlo. Tauro, porque evidentemente lo que busca es irse en tu contra o llevarte a la contraria y molestarte. Recuerda que Mercurio está retrógrado. Tauro, este día te ayudarán a equilibrar tu balanza sentimental. Muchas de las cosas que puedes poner en perspectiva a tus realidades y tus deseos. Una cosa es querer algo y otra cosa es necesitarlo realmente. Con el tránsito astral tu impulsividad puede ser maravillosa en la intimidad, pero podría perjudicarte si la llevas al trabajo. Vete preparando para un viaje próximo que será exitoso y promete mucho para ti. Vámonos con Géminis. Uy, Géminis, la tormenta que está suscitándose en este momento contigo. Bueno, debido a la inercia que se te presenta, es tiempo de ponerte a actuar con la creatividad que caracteriza tus signos sin dejar de escapar las oportunidades. Dentro de lo que puedes hacer, pues las cosas podrían ser mucho más fuertes. Dentro de pocos días estarás en el punto de realizar cambios largamente soñados. Ánimo, ahora no hay nada imposible para una voluntad como la tuya si va acompañada de la consistencia y la perseverancia necesaria. Cáncer, tu regente de la luna te envuelve en un tono sensual que contribuye notablemente a que dejes atrás las desilusiones de pareja. Tus esfuerzos darán resultados y los temores que tuviste respecto a la vida laboral y sentimental serán cosa del pasado. La energía que procede de los astros te impulsará a la acción con una actitud fresca y decidida enfrentarás cualquiera, cualquiera que sea la dificultad que surja. Leo, una persona amiga te extenderá una mano generosa para ayudarte a salir de un trance complicado, pero a partir de este tiempo sabrás lo que debes de hacer para lograr el éxito. Recuerda que las emociones están exaltadas debido a la configuración astral del momento, así que no te apresures a dar una respuesta inmediata, sobre todo si te están presionando. ¡Vámonos con Virgo! Actúa con la firmeza que te caracteriza y deja que cada cual viva la vida a su manera y que no se inmiscuyan en la tuya. Este es el momento cuando debes tomar las riendas de tu vida económica si has venido sintiendo que las cosas se salen de lo que ya habías planeado. Surgen oportunidades fabulosas que no debes dejar pasar y pues en este tiempo hay que redoblar esfuerzos. Libra, en tu vida amorosa surgen algunos que otros intereses. Si estás soltero es tiempo de moverte socialmente, salir de casa, aceptar invitaciones, pues lo que parece una aventura se está convirtiendo en algo más serio y profundo en tu realidad afectiva. No te diluyas en hacer muchas cosas simultáneamente, mejor concreta tus energías hoy en una a la vez. ¡Escorpión! Lo que antes te preocupó hoy es cosa del pasado. Has dejado de prestar atención a las necesidades de los demás y comienzas a focalizarte en lo que tu vida realmente requiere. Es un tiempo en el cual las emociones están a flor de piel y puedes llegar a sentirte muy confundido de cuál es el camino más benéfico, una situación con más beneficios que te ofrece. Si es así, lo mejor es no tomar decisiones por ahora. Recuerda, Mercurio está retrógrado y pronto estará en tu signo. ¡Sagitario! Es el momento de apoyarte en tu magnetismo y poner a funcionar tu capacidad de persuasión. Tiendes a volverte terco, pero también firme. Se te acerca alguien que viene de viaje. Parece interesante, escúchale. Sin embargo, no respondas aún hasta no tener en tus manos más datos e información y conocimientos del asunto. No importa con qué índole sea el tema en cuestión, debes reflexionar muy bien la situación. Capricornio es un tiempo de la pasión y la acción, de la determinación atrevida que te pondrán en lugar, en el lugar que te mereces, en el corazón de esa persona. En este momento la balanza se inclina a tu favor y estarás cosechando lo que has sembrado con tanto amor por otros. Tu vida resplandece y la energía astral atrae hacia tu propia energía aquello que te corresponde. Es importante que seas lo más auténtico posible. Acuario, revivirás un capítulo que considerabas perdido en tu vida y lograrás resultados sorprendentes en una gestión que estaba paralizada. Al mismo tiempo tu capacidad de asombro no tendrá límites, pues en el transcurso de este tiempo van a surgir encuentros positivos con una persona que puede ayudarte económicamente o con alguien que te interesa sentimentalmente. Todo cambia a tu favor. Pisis es el momento ideal para la conquista, no solamente en el amor, sino en todo lo que te propongas. Hay una idea para entrevistas de trabajo o arreglos legales, juicios, cuestiones de papeles, documentos, pasaportes y viajes. Pon a funcionar tus talentos, aplica la experiencia unida a tu intuición y te darás cuenta enseguida de cuál es el momento adecuado para plantear algún tema espinoso y reclamar el derecho que te corresponde. Recuerda que tenemos citas para ti y las citas las puedes solicitar en donde, Sahara. O sea, puede usted llamar al 938 0502 y solicita su cita de tres preguntas totalmente gratuita. Y si usted está en el extranjero, o sea, de Humán para allá, puede pedir, solicitar también una consulta extranjera. Pero no se dice en el extranjero, cruzando las fronteras de Mérida. Bueno, ok, cruzando las fronteras entonces, puede usted mandar un mensaje al 9992 350177. Y bueno, pues allá puede usted dejar una pregunta y seguramente le van a dar una receta para su situación. Así es. Y continuamos con más predicciones. Hoy le estamos dedicando mucho tiempo a las predicciones porque ya había algunos reclamos de Oye Fer, ¿qué pasó con las predicciones? Ya no me ha tocado. Vamos a irnos directamente. Recuerda que estamos utilizando el hashtag. Yo soy muy, yo soy muy cuadrada, yo soy muy escorpión, yo soy muy enojona, yo soy muy auténtica, yo soy muy divertida, yo soy muy encerrada, yo soy muy extravagante. No, no, no estoy diciendo mis características, no. Estoy diciendo todo lo que se me ocurre. Yo soy muy ocurrente. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Veamos, veamos quién está por aquí. Y dice por acá. Yo soy muy sensible. Soy del 7 de julio del 74. 7 de julio de 1974. En las cuestiones de sensibilidad, de verdad que en este momento te estás llevando las palmas porque la gente no se imagina lo sensible que estás en realidad. Es probable, muy probable que tengas en breve que enfrentarte a una persona que no te agrada del todo y esta persona pues está trayendo situaciones en tu vida que quizás no habías contemplado como posibles antes. Ahora, no te dejes amedrentar, no dejes que se diluya lo que pudiera estar pasando en este momento. Sobre todo, sobre todo, vamos a quitar el hashtag. Sobre todo si tu interés principal está enfocado en las situaciones de tipo laboral. Hay algunos cambios que se van a presentar. No el que tú quieres todavía, pero sí se va a presentar la oportunidad de algún cambio. Y tienes que pensar muy bien con la cabeza si esto te conviene o no. Vamos a irnos con más. Y dice por aquí. Yo soy muy aplicada en mis recetas. Soy del 3 de enero del 87. En lo económico y en general, saludos, bendiciones, bendiciones también para ti. Veamos, 3 de enero de 1987. Estás un poco a disgusto con algo que traes desde hace tiempo que no te deja como que sentirte a gusto a nivel emocional. Quizás tienes una sospecha o has estado sintiendo que el retiro de cierta persona no está siendo tan sincero como tú lo estarías buscando en su momento. Hay que darle tiempo a las cosas para que éstas germinen, para que tengas una situación mucho, mucho más, mucho más positiva. Bueno, nos vamos a ir ahora con un consejo de Feng Shui. Y recuerda que en este consejo quiero platicarte acerca un poco del año del cerdo. Esta imagen me encanta. Tanto me gustó que hasta la puse, hasta la puse en mi WhatsApp. Este cerdo me cae muy bien porque es literalmente la descripción gráfica de cómo será el año del cerdo. ¿Qué observas cuando ves este cerdo, Sahara? Es como un espejo. ¿Pero tú lo dices por el peso, por la cara o qué? Por todo. Fíjate, tenemos aquí a un cerdito que está literalmente atrás de las barras. Esto quiere decir que es el que se busca a lo largo de este año. El año del cerdo es un año que puede llegar a ser sumamente generoso porque el cerdo se considera como uno de los animales de mayor fortuna. Pero el cerdo tiene muy claro que pasa la factura de una forma muy intensa. Y es que a lo largo del tiempo del año del cerdo es súper importante tener en consideración que los cerdos tienen características muy diferentes a cualquier otro signo. Son los más comodinos en el sentido del confort de todo el zodíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a un cerdo jamás lo vas a hacer meterse en algo que le lastime, le apriete o sea simple y sencillamente por darle gusto a los demás. A los cerdos esos detallitos no nos gustan. Los cerdos, pues somos algo así como que pachoncitos. Puedes encontrar a un cerdo que siempre va a estar tratando de llamar la atención, pero más para que le den cariño que porque quiera verse espectacular o muy bien. ¿Sabes qué es un cerdo? Porque nunca está del todo arreglado. Ya sabes, esas personas que sí nos arreglamos, pero no tenemos el pelo perfecto, no traemos el maquillaje perfecto. Siempre si le buscas un poco como ahorita, si vieran ustedes mis zapatos, pues serán los más cómodos. Hoy no traigo tenis, pero son los más cómodos. Nos gusta la ropa que nos haga sentir libres y no nos gustan los apretujones. Entonces, el año también viene con eso. Pero una característica que trae el año es la fidelidad. ¡Qué interesante! A ver, cuéntame. Esta es una fuerte revelación porque el año 2019 es un año para fidelidad y solamente le vas a ser fiel a aquellas situaciones que son importantes para ti porque la fidelidad solo sucede cuando en verdad estás enamorado. Y los cerditos somos muy leales y muy fieles. Entonces, en este año, la fidelidad, y no me refiero a la fidelidad del equipo de sonido, sino más bien a este cerdito querendón, bonachón, familiar que le encanta estarse rodeando de personas con las cuales se siente muy afín y tiene muy buena energía para compartir. Es por eso, precisamente por estas características tan especiales que tiene el cerdo, que de alguna manera, pues tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hagamos en este tiempo, Sahara. Porque como el cerdo es sumamente familiar, pues entonces lo primero que va a hacer es tratar de mantener su chiquero contento. Ok. Entonces, pues vas a ver al cerdo que, aunque sea un poco despeinado como en esta imagen, pero va a estar contento de estar en su chiquero. La casa cobra muchísimo, muchísima importancia a lo largo de este tiempo, porque para el cerdo, la casa es un lugar de refugio, es el lugar donde permanece más tiempo y donde se puede sentir cobijado, feliz, donde puede sentir que comparte cosas con los demás. En primer lugar, la comodidad de la casa. El hecho de ser un cerdo no confunda usted con que nos gusta el chiquero y que todo esté tirado. Nos gusta la comodidad, pero no nos gusta la suciedad, al cerdo no le gusta la suciedad. Si hay algo que pone de mal humor al cerdo, es el hecho de no sentirse a gusto con lo que está haciendo, de sentirse incómodo con lo que está utilizando o de dormir en una cama que esté sucia. Porque si bien le gusta estar en su chiquero, le gusta que el chiquero esté bien arreglado, claro, sobre todo, más que bien arreglado, cómodo. Sí, en este caso hay que recalcar que los cerditos son muy limpios, a ellos les gusta bañarse, pero lo que sucede es que los humanos, bueno, pues a veces los ponen en situaciones y en lugares en donde no está disponible esta agua limpia y obviamente pues ellos… ¿Te refieres al animalito normal? Al animalito normal, así es. Otra cosa que tiene el cerdo es que vuela con facilidad. Sí, el cerdo vuela con facilidad cuando está enamorado, le salen alitas y se siente así como una cosa rosa y esa clásica imagen del cerdito que es una pelota, que es una bola, literalmente de azúcar, de esos algodones de azúcar. Pero pues también evidentemente como todos los cerdos también pueden ser sarcásticos y tener su carácter. Recuerde, recuerde que ya le venía yo diciendo que los cerdos, este, pues son, 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 somos, somos muy antojadizos y la comida es primero. Una de las cosas que tienen, que tenemos los cerdos es que somos panadictos, panadictos. Así que no hay un cerdo que se respete, que no le guste comer galletas o pan. Y hay algunos que no son cerdos, pero también les gusta, pero más en este año. Entonces piensa cuál sería una de estas debilidades del año, pues precisamente lo que vas a estar comiendo. ¿Qué cosa? Otra cosa que te quiero recordar es que si tú tienes una alcancía en forma de cerdito y le estás poniendo dinero, si no tiene dinero no te preocupes. Pero si tiene dinero es súper importante que la rompas en el mes de diciembre. Máximo, máximo en el mes de enero. ¿Para qué? Para que saques el dinero. Durante el año del cerdo no es de buena vibra estar llenando una alcancía con la forma de cerdito. No les gusta, no les agrada. Te van a poner su cara así de mmmm, no me simpatizas. Entonces para mantener al cerdito contento, leal y fiel, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estimular las energías. Y vamos a empezar, vamos a empezar muy bien porque del 15 al 31 de diciembre tenemos lo que es la energía más propicia para poder hacer la limpia de casa o negocio. De verdad, si usted no ha hecho la prueba de esta limpia, pues va a ver cómo cambian las circunstancias que están en su entorno. Lo que pasa alrededor va a cambiar muchísimo gracias a limpiar estos entornos energéticos que nos pueden traer cosas sumamente agradables, sumamente positivas y que de verdad, pues se va a notar cómo entramos en una etapa distinta. Quitamos esas energías. Ahora, súper importante, mientras más rápido realizas tu limpia, y no me refiero rápido en el momento de hacerla, sino mientras lo realizas en los primeros días, si es un negocio, pues mucho mejor, porque diciembre es un mes en el que puedes tener buenas alzas en tu economía. Ahora, en el caso de la casa, pues hay que limpiar, mientras más rápido lo realizas, más rápido diluyes los problemas. Sobre todo, en el caso de las personas que van a hacer algún tipo de festejo en su casa, yo les recomendaría dos cosas. Limpiar en diciembre y volver a limpiar en enero, ya que se hayan disipado las vacaciones, ya que todo el mundo haya regresado a su casa, si vas a recibir visitas, para que no te quedes con la energía de esas personas. No necesariamente tiene que ser una energía negativa, porque a lo mejor es alguien que te quieres mucho y que te quiere mucho también, pero no es tu energía. Entonces, dejar esas energías ahí sí nos puede notar. Entonces, ya lo saben, tenemos una etapa sumamente propicia para realizar los sonarios. Pero, lo que yo quiero recordarles, aquí les voy a poner el amable recordatorio, de que estamos a partir de mañana con un 25% de descuento en la venta especial de kits. ¿Cómo le dices? El buen kit. ¿Cómo se me olvida ese nombre? ¿Cómo se me olvida? El buen kit, la venta del buen kit. Y este kit puede ser en paquete, y te comento que no están los paquetes distribuidos. El paquete A es cuando tú quieres comprar un ritual de abundancia, o que es un ritual de amor, o que es un ritual de petición, o que es un ritual de negocio. Y este kit puede ser en paquete, y te comento que no están los paquete, y te comento que no están los paquete, y te comento que no están los paquete. Gracias. 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 Aurelie Guillén es la ganadora y le decía que es súper importante, van a venir por los vales y estos vales van a ser los que nos van a permitir canjearlos una vez que los kits estén listos a partir del día 13. Así que recuerden, mañana empezamos esta superventa de 9.30 hasta la 7 de la noche en horario corrido y después también estaremos pasado mañana el sábado trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A partir de mañana empezamos ya lo que es nuestro horario decembrino, o sea que hay más espacios, Sahara, para poder realizar una cita. Así es, y yo les sugiero que lo aproveches, sobre todo si tiene dudas acerca de cuáles son los colores que le van a favorecer, en este caso de carteras, puede ser también que necesite protecciones, puede ser que, no sé, a lo mejor quiera usted pintar unas paredes de su casa y puede traer su mapa, no, su pequeño plano de la casa. Así que aproveche, es gratis. Y recuerda también que tenemos consultas gratuitas de tres preguntas aquí en Fernanda Islas Boutique, lo único que necesitas es llamarnos al 9-38-0502, es el teléfono que tenemos en la boutique para hacer tu cita, y en diciembre estaremos trabajando el horario corrido de lunes a viernes de 9.30 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias, Sahara, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Gracias a ti que nos está sintonizando, yo soy Fernanda Islas, sale bye, shupi. Gracias.